Trabajo en una gasolinera en una zona rural de Pensilvania. Es un trabajo aburrido, pero bastante fácil y bien pagado. Hace unas semanas, empezó un chico nuevo, le llamaré Jeremy. Jeremy es raro. Tiene unos 25 o 26 años y apenas habla, pero tiene la risa más espeluznante que he oído nunca. Mi no podemos hacer mucho al respecto. Los clientes nunca se han quejado de él y siempre ha hecho su trabajo bastante bien. Hasta hace unas semanas, cuando empezaron a faltar cosas. El robo por parte de los empleados puede ser un problema en cualquier negocio que venda bienes de consumo, y en esta gasolinera solo trabaja una persona a la vez, es un lugar bastante pequeño. Hace unas dos semanas, mi jefe empezó a notar que nos faltaba aceite de motor. Al principio eran unos cuantos envases cada vez, luego estantes enteros y cajas de la trastienda. Muy pronto, cargamentos enteros desaparecían al día siguiente de recibirlos, y siempre justo después de los turnos de Jeremy. Mi jefe ha revisado las cintas de las cámaras de seguridad de todas y cada una de las noches que trabajó, pero nunca pudo pillarle infraganti. Jeremy cerraba con llave al cierre y al día siguiente el aceite de motor ya no estaba. Mi jefe suele llevarse las cintas a casa para intentar pillar a Jeremy robando, pero anoche su hija tenía partido de softball, así que me pidió que viera la cinta por él. Me ofreció pagarme horas extra, por debajo de la mesa, así que obviamente acepté la oferta. Hay tres cámaras, así que me dio tres cintas diferentes para comprobar. Me imaginé que sería una noche larga, pero estoy intentando ahorrar para las vacaciones, así que necesitaba el dinero. Me llevé las cintas a casa, las puse en un viejo vídeo y me senté. Hace dos días, la última vez que trabajó, Jeremy empezó a las cuatro de la tarde. Al principio todo parecía bastante normal. Contó su cajón, cambió con la chica que trabajaba antes que él y esperó a un cliente. La primera persona que entró fue la señora Templeton, la marca de tiempo del vídeo decía 4-3, una cliente habitual. Cogió sus cigarrillos y un periódico y pagó con un billete de 20. Nada fuera de lo común. El siguiente cliente era un tipo de la zona llamado Ron. Conduce una moto y suele venir cada pocos días. Llenó el depósito, compró una bolsa de cecina, pagó con tarjeta de crédito y se fue. El siguiente fue un tipo con un sombrero de vaquero. No lo había visto nunca, pero por aquí pasan muchos desconocidos, como en cualquier gasolinera. Sacó 40 dólares de gasolio, pagó con un billete de 100 y siguió su camino. Me senté y suspiré. Lo único más aburrido que hacer este trabajo es ver cómo lo hace otra persona. Sin embargo, la oferta de mi jefe fue suficiente para que siguiera mirando, así que dejé la cinta puesta. Todo parecía bastante normal. Tenía la sensación de que si Yaro me estaba robando aceite de motor, ya sabía que sospechábamos de él. No esperaba que fuera tan tonto como para dejar que le grabáramos. Las cosas siguieron aburridas y rutinarias hasta cerca de las 5. A las 5.3, la señora Templeton volvió a entrar. Debía de haber olvidado algo. Pero no lo hizo. Compró el mismo paquete de cigarrillos que antes y el mismo periódico. Pagó con otros 20. Qué raro, pensé, pero ella es un poco despistada. Pensé que Yaro a mí debería haberle dicho que ya tenía sus cigarrillos. Pero no va contra las reglas venderle a alguien lo mismo dos veces. Fue entonces cuando Ron entró de nuevo. Compró otro depósito de gasolina, de nuevo para su moto. Más tarde comprobé la cámara exterior porque pensé que tal vez tenía otro coche que quería repostar. Y el mismo paquete de cecina. Volvió a pagar con tarjeta de crédito. No fue gran cosa. Supuse que se trataba de una extraña coincidencia. La señora Templeton es olvidadiza y Ron probablemente tiene más de una Harley. Fue entonces cuando volvió a entrar el tipo del sombrero de vaquero. Sentí un escalofrío recorrerme la espina dorsal. No compres gasolio, no compres gasolio. Me encontré susurrando a mi sala de estar vacía, pero lo hizo. Compró gasolio por valor de 40 dólares y pagó con otro billete de 100. Cada movimiento que hizo fue idéntico al de su primera visita, hasta la forma en que se rascó la nariz antes de salir. O este tipo es rico, tiene muchos camiones y acaba de mudarse a la ciudad. O algo realmente extraño estaba ocurriendo. Seguí observando. Durante la siguiente hora, todos los clientes fueron iguales. Todos y cada uno. Yo estaba seriamente asustado y luego, a las 6.3, la señora Templeton volvió a entrar. Volvió a comprar sus cigarrillos y su periódico y volvió a pagar con un billete de 20. Pensé que iba a perder la cabeza. Solo vi media hora más antes de empezar a adelantar el resto. Todo era igual. Todos los clientes entraban a la misma hora, con una diferencia exacta de una hora. Ahora sé lo que estás pensando. Ese astuto hijo de puta de Jeremy se había metido con las cintas. Él había corrido un bucle de su primera hora de negocio una y otra vez. Ese no era el caso. Hay ventanas alrededor de la zona de la caja registradora que la cámara cubre, y vi la luz del sol desvanecerse a medida que pasaba el tiempo. La rutina de Jeremy no se repetía, barría, fregaba, reponía y hacía todas sus tareas exactamente como cabría esperar. Pero seguían llegando los mismos clientes. En ese momento me entró el pánico. Algo estaba muy mal con lo que estaba viendo y no tenía ninguna explicación para ello. Avancé hasta el momento en que cerró y se dirigió a su coche. No había robado nada, pero seguí mirando para asegurarme. Avancé una última vez hacia medianoche. Exactamente a las doce tres, de la nada, la cara de Jeremy aparece en la cámara. No me refiero a que moviera la cabeza, me refiero a que un segundo la tienda estaba vacía, y al segundo siguiente su cara era todo lo que podía ver. No estaba mirando a la cámara, me estaba mirando a mí, estaba seguro. Grité y busqué a tientas el mando a distancia. Cuando lo cogí, se había ido, tan pronto cómo se había ido. En un momento estaba ahí y al siguiente ya no. Me temblaban las manos, pero puse otra cinta. La otra cámara interior muestra la zona trasera, junto a la caja registradora, y yo podría ver cómo se levantó para poner la cara en la cámara de esa manera. Avancé hasta el minuto doce tres, pero no había nada. Habría podido verle de pie en una silla o algo así en esta cinta, pero no estaba allí. No lo vi entrar a la tienda después de que se fue. Es como si realmente no estuviera allí. No conoce el código de seguridad, y no se activó ninguna alarma esa noche después de que cerrara. Lo que sí vi, sin embargo, fue que a las doce tres, el aceite de motor desapareció de la estantería. Todo. Igual que la cara de Jeremy, un segundo estaba ahí y al siguiente ya no. Apagué la cinta y me fui a la cama, pero no pude pegar ojo. Mi cuerpo está agotado en este momento, pero mi mente está acelerada. Esa cinta fue sin duda lo más espeluznante e inquietante que he visto en mi vida. Trabajo en unas horas. Mi jefe me ha pedido que le lleve las cintas y le cuente lo que he encontrado, pero, ¿qué demonios voy a decirle? Jeremy trabaja esta noche en el turno de noche, justo después de mí, y el plan es que mi jefe venga justo antes de que me vaya y lo enfrente conmigo, ya que se supone que fui yo quien lo pilló robando. No tengo ni idea de lo que voy a hacer. Supongo que tendré que enseñarle las cintas a mi jefe, pero no quiero verlas con él. No quiero volver a ver algo así. No puedo quitarme de la cabeza la imagen de Jeremy sonriendo directamente a la cámara. Era la mirada más espeluznante que he visto nunca en la cara de otro ser humano. En fin, voy a intentar de nuevo dormir un poco de última hora antes de tener que entrar a lidiar con esto. Ya os contaré qué pasa. Actualización, 2.49 pm actualizando desde mi teléfono. Disculpas de antemano por los errores. Mi jefe acaba de terminar de ver la última de las cintas. Le dije que esperar, pero realmente no se puede preparar a alguien para algo así. Está cagado de miedo, yo también lo sigo estando, y Jeremy tiene que venir a las 4. Tenemos poco más de una hora para organizarnos, pero ninguno de los dos sabe qué decirle. ¿Es solo un tipo jodido al que le gusta robar aceite de motor y asustar a la gente, o es algo más? No sé si es una locura, pero ¿alguien cree que podría tener algo que ver con el bucle temporal? Mi jefe dijo que nunca notó nada parecido en las otras cintas, pero la forma en que apareció en esta me hizo pensar que sabía que yo estaría mirando. Es como si quisiera que viera lo que podía hacer. Como si estuviera presumiendo o algo así. La forma en que sonreía a la cámara era como la de un niño pequeño que te enseña un castillo de arena que acaba de construir o algo así. No lo sé, probablemente suene loco. Me siento como tal. Voy a hablar un poco más con mi jefe. Tenemos que calmarnos y averiguar cómo manejar esto. Actualizaré de nuevo esta noche, pero tengo un mal presentimiento sobre cómo va a acabar esto. Actualización 4.33 pm no hay rastro de Jeremy. Intenté llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Estamos llamando a la policía. Actualización 5.33 pm no hay rastro de Jeremy. Intentamos llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Estamos llamando a la policía. Actualización 6.33 pm no hay rastro de Jeremy. Intentamos llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Estamos llamando a la policía. Actualización 7.33 pm no hay rastro de Jeremy. Intentamos llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Estamos llamando a la policía. Actualización 8.33 pm no hay rastro de Jeremy. Intentamos llamarlo, pero su teléfono está desconectado. Estamos llamando a la policía. Actualización 10.58 pm puta madre. Mierda, 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 mierda. Acabo de llegar a casa y he visto mis actualizaciones anteriores. Ahora las cosas tienen menos sentido que nunca. Esto es lo que puedo contaros. Fui a trabajar, Jeremy no apareció, mi jefe y yo decidimos llamar a la policía, como bien sabéis. Cuando cogí el teléfono para llamar, sin embargo, el sol se apagó. No te miento, eso es lo que pensé que había pasado. Aparentemente me desmayé durante exactamente 5 horas porque cuando miré el reloj eran las 9.33. Creo que me quedé atrapado en el bucle temporal de Jeremy y luego salí de él en el punto exacto en que me desmayé, si eso tiene sentido. Pero ahí fue cuando las cosas se pusieron realmente raras. Mi jefe estaba a mi lado cuando me desmayé, listo para corroborar mi historia a la policía. Cuando volví en mí, tenía el teléfono en la mano, pero no funcionaba. Ni siquiera había tono de llamada. Mi jefe seguía allí, pero no se movía. Estaba de pie, pero congelado. Volví a mirar el reloj y no se movía. El segundero estaba atascado en las 12. Eran exactamente las 9.33. El reloj de la caja registradora, pantalla del ordenador, tampoco se movía. Mi teléfono estaba congelado. Incluso había un cliente en la caja, esperando a que mi jefe le trajera cigarrillos. Apuesto a que ese habría sido su quinto paquete del día. Me largué de allí. No cerré, no apagué las luces, y lo siento chicos, no cogí las cintas de seguridad para subirlas a internet. Créanme, eso era lo último que tenía en mente. La gasolinera está en una carretera principal y los coches estaban aparcados a lo largo de ella, excepto que no estaban aparcados, estaban congelados. La gente de dentro estaba quieta como estatuas de cera. Me subí al coche y recé para que arrancara. Por suerte, arrancó. A mitad de camino a casa, el tiempo volvió a empezar. La estática de la radio se convirtió en música, como debe ser, y por lo que pude ver al escuchar al presentador hablar entre canción y canción, nadie se dio cuenta de la congelación del tiempo, o lo que fuera. Yo fui el único. Bueno, seguro que Jeremy también se dio cuenta. Todavía no tengo ni idea de dónde está o qué está haciendo. Me esconderé en mi habitación y volveré a llamar a la policía por la mañana. No sé si alguna vez conseguí comunicarme con ellos, o si lo hice, si me tomaron en serio. Temo por mi vida en este momento. Actualizaré mañana, si puedo. Actualización final, 10.33 am finalmente me dormí anoche alrededor de las 4. No tengo ni idea de cómo lo hice, supongo que el agotamiento finalmente sacó lo mejor de mí. Esta mañana me he despertado con el teléfono sonando, era mi jefe. Llevaba llamándome desde las 6. Anoche se despertó al volver la hora e inmediatamente llamó a la policía. Vinieron a ver qué pasaba y él les contó todo. La policía de por aquí son todos tipos de poca monta. Estaban más preocupados por la desaparición del aceite del motor que por otra cosa, pero mi jefe pensó que se lo tomaría con tal de tener su atención. Decidieron ir a buscar a Yaroni. Tenemos archivadas todas las solicitudes de nuestros empleados y, como Yaroni acababa de empezar a trabajar aquí, la suya era fácil de encontrar. Comprobaron la dirección y se dirigieron a su casa. No vas a creer lo que encontraron. La dirección que Yaroni puso en su solicitud era un terreno vacío. O al menos ahora lo es. Solía haber una casa allí, pero se quemó en 1993. Siendo un pueblo pequeño, casi todos recuerdan ese incendio. Una familia de cuatro personas vivía allí en aquella época. Se rumorea que tenían un hijo del que nunca hablaron, pero no puedo asegurar que sea cierto. Lo que sí puedo decir es que, tras una investigación del seguro, el incendio fue provocado. Toda la casa fue empapada en aceite e incendiada con un cóctel Molotov. Toda la familia estaba durmiendo cuando ocurrió, ninguno sobrevivió. Nunca atraparon al culpable. Se rumorea que cuando intentaron ponerse en contacto con el hijo separado, nadie pudo encontrarlo. En fin, mi jefe me llamó y me lo contó, y me asusté. Entonces me pidió que fuera a la gasolinera. Estás loco, le dije, pero me aseguró que la policía estaba allí con él. Entonces soltó una bomba, el APIA también estaba en la ciudad e iban a hablar conmigo de un modo u otro, así que más valía que entrara. Eran alrededor de las 7.15 y quería volver a la cama, pero pensé que no podría dormir mucho más de todos modos, así que bajé. Me recibieron cuatro hombres trajeados y me dijeron que tomara asiento. Lo repasamos todo dos o tres veces hasta que se enteraron de todos los detalles. Les conté lo de Jeremy, lo de la cinta de seguridad, lo de anoche en el trabajo. De todo. Finalmente, cuando terminé, uno de los agentes dijo, Oh, Cristo, tenemos otro en nuestras manos. Luego me hicieron firmar un montón de papeles diciendo que no le contaría a nadie lo que había pasado, así que no puedo decir mucho más. Podría estar infringiendo la ley solo por publicar esto. Así que ahora estoy en casa. No estoy seguro de qué hacer conmigo mismo. Las palabras de ese agente cuando le conté la historia me van a perseguir el resto de mi vida. En fin, tengo que irme. Hoy tengo que hacer unos recados y luego tengo que ir al trabajo a recoger unas cintas. Mi jefe y yo creemos que este chico nuevo Jeremy es un completo asqueroso. Está robando aceite de motor y tengo que ver las grabaciones de seguridad para ver si puedo pillarle haciéndolo. Tengo cosas mejores que hacer, pero mi jefe me está pagando horas extra por debajo de la mesa y estoy intentando ahorrar para las vacaciones, así que me vendría muy bien el dinero. Debería ser bastante sencillo. El aceite siempre desaparece justo después de sus turnos. Supongo que veré las cintas, le pillaré infraganti y ya está.